Miércoles 20 de septiembre de 2023 Bipassena aplicada Bipassena aplicada Cuando suceden cosas que uno no quiere que sucedan O no suceden cosas que uno desea que sucedan Empieza la turbulencia, la tormenta interior Y por más trabajo que uno haga Siempre hay un día en el cual La tormenta te toma por completo Y empiezas en un bucle interior De respuesta emocional, de malestar De venirse abajo, de pensar De pensar tanto que uno piensa Me siento mal, me siento triste, deprimido Me siento esto o aquello Digo que esto es Bipassena aplicada Porque la Bipassena se basa en la observación De las sensaciones De la realidad que está pasando en el campo Cuerpomente Y eso cada vez más Ese ejercicio diario Desde hace mucho tiempo Diría que me está ayudando a detectar Que algo me está sintiendo Que me estoy sintiendo así o asá De un modo u otro Y cuando observo y profundizo en eso Me doy cuenta que lo que más está afectándome Es el discurso interior Es mi mente En la no aceptación En la aversión sobre lo que me está sucediendo En el rechazo En la frustración En el enfado Y mi cuerpo en realidad sí Se siente Se siente una sensación Pero el cuerpo rápidamente cambia Si uno toma en cuenta Que es el discurso Es la Esa justificación de la mente En sostener El rechazo a lo que está sucediendo O la tristeza por lo que no está sucediendo Y uno quiere que suceda Cuando se logra tomar el timón nuevamente Ese barco interior Y dominar un poco la situación En el buen sentido de la palabra En separar las cosas Separar las aguas Y decir Vale, este es mi cuerpo Mi cuerpo no está deprimido Mi cuerpo simplemente está sintiendo Algún cosquille o intranquilidad Porque mi mente está a los gritos Renegando o sufriendo Por lo que no quiere Ahí es cuando entran en juego Los resultados Del ejercicio diario de meditación Por eso digo que es meditación Mi paz a la aplicada Y en esta vida Nunca es suficiente Siempre van a venir Siempre va a haber Uno de esos días Así que Aquí estoy En mi cuarto curso Retiro En la fundación Damasacha El campamento de meditación Que fundó OENKA Para un cuarto retiro De 10 días de silencio Y meditación Vipásana Hola de nuevo Soy Mauricio Ávila Estoy en el bosquecillo Del campamento De la fundación Vipásana En Ávila En Candelera En Ávila En la provincia de Ávila Cerca de Madrid 1 de octubre Domingo 1 de octubre Han pasado 10 días 10 días de Desde que entré A este cuarto retiro De silencio Y meditación Yo le llamo retiro Pero son cursos En estos cursos Se enseña A la vez que uno se retira Se aprende Con la meditación Vipásana A hacer un trabajo interior Muy intenso Muy profundo Y me sorprende Son cursos Que están grabados Directamente por el maestro Buencar Cronometrado Perfectamente explicado Perfectamente organizado Cada día Con su lección Con su discurso Con sus instrucciones Con sus horarios Exactamente marcados Exactamente Respetados A la precisión Y aún así Cada vez Cada vez Escuchando La misma grabación Las mismas instrucciones El viaje interior O al menos Mi viaje Porque cada persona Tenemos nuestro propio Bagaje Y carga Psíquica Emocional Histórica De memoria Cada viaje Es diferente Cada viaje Es diferente Y cada vez Escucho lo mismo Que escuché La vez anterior Y a veces Es como Ah Ahora entiendo Lo que me está diciendo Ah Claro Es increíble Como cada vez Exactamente con lo mismo Podemos Trabajar Y profundizar Y llegar A la verdad A nuestras verdades Como dice Vipásana Y como dice El maestro Buencar La verdad De momento presente Que es Sin nada Absolutamente Sin ninguna Otra Otra herramienta Más que la respiración Y la atención En las sensaciones Y todo lo que surge A cada momento Va a ser como Una catarsis Una limpieza De nuestra psique De nuestra mente Es como Es como ver Una película Dicen Cuando uno se muere Ve Ve como una película Que pasa delante De los ojos Delante de la mente Y Pues Debe ser muy parecido A esto Porque Una vez más Ha sido muy intenso No tanto físicamente Sino mentalmente El aborrecimiento En mi caso En esta oportunidad Que he sentido Durante tantos días A la práctica Y sosteniendo Ese aburrimiento Tan intenso Ese aborrecimiento Esos dolores De la rodilla Al estar sentado Tantas horas Tanto tiempo Sintiendo todo Lo que sentía Pensando todo Lo que pensaba Pasando por mi mente Todos los asuntos Todas las cuestiones Que Los conflictos Las situaciones Que duelen Sentí Verlas Y sentirlas A través del cuerpo Y a través de la mente Solamente observando Es muy Verdaderamente Muy intenso Y me sorprende Como cada vez Es diferente Cada vez Se toma conciencia De algo más Que estaba ahí Que se veía o no Que se intuía o no Que se tenía Alguna idea De que pudiera estar ahí O no Y aún así Hay tanto Tanto Que conocerse Tanto que explorar Y tanto que limpiar Que estoy Estoy Conmovido Una vez más Conmovido En esta oportunidad Además de Mi Va a hablar A otra persona Hablar yo de mi caso Hablar otra persona Un belga Un chico de Bélgica Que vive en Portugal Y que Vino Con muletas Él va a contar Su caso ahora Inmediatamente Y Queremos también Dejar otro Testimonio Otro Compartir De las Vivencias Que se dan A través de Esta técnica Una más Una técnica Muy seria Muy Intensa Muy poderosa Y muy Aséptica Muy Desprovista De Cuestiones externas Absolutamente Aséptica En la cual Solamente En la Introspección Y en la Sensación Y en la Visión Del propio Contenido Interior Se ejercita Se ejercita Cuya esencia Y único Objetivo Es cultivar La ecuanimidad Tanto Las situaciones Satisfactorias Como Insatisfactorias Que se presentan En lo cotidiano En la vida De todas Las personas Y eso es Es algo Es algo Tan intenso Tan intenso De De Vivenciar Que La mente Es muy Conmovedor Y la única Manera Es de Vivirlo Y experimentarlo Y trabajarlo Uno mismo No se puede No se puede Explicar Se puede explicar Pero es solamente Un cuento De alguien Bueno Como siempre Voy a dejar Toda en la descripción Los enlaces A la fundación Vipassana Del maestro Goenka Que Según se dice Es la La meditación En su estado Original y puro Que trabajaba Gotama Siddhartha El Buda Hace 2500 años Y que se mantuvo Viva en Birmania Durante todos estos años Y ahora está expandiéndose Por el mundo En 150 o 70 Centros como este En diferentes partes del mundo Donde podemos venir Y hacer este trabajo De Limpieza interior De purificación Paulatino Y así Cada día Cada vez Cada mes Año tras año Venimos Venimos Y podemos Escuchar exactamente El mismo trabajo Y hacer Trabajos personales Tan diferentes Y así Una y otra vez Aquí Como en otros sitios del mundo La rueda de lamas Sigue girando Y girando Girando Y girando Bien Estoy con Míjil Voy a Míjil Voy a invitarte Que te presentes Para compartir Tu experiencia Un hombre Un hombre donde eres Donde vives Actualmente Y tu vida Tu situación Y tu vivencia De este curso Esto vi pasar Este retiro Si Entonces Yo soy Míjil Tengo 38 años Y yo soy de Bélgica Y vivo en Portugal Y a 10 años Me quebré la columna vertebral En un accidente De autobús Y después De este accidente Yo tento De aprender A andar Nuevamente A intentar Dar significación A mi vida A un lugar A aprender A andar Nuevamente Y Si Ahora estamos Aquí En el lugar De la pasada ¿Qué edad tienes? 38 38 años Y hace 10 años Te fuiste de accidente Si 10 años 5 años En silla de ruedas Y después Yo aprendí A andar Nuevamente Haciendo Fisioterapia En Barcelona Y en Inglaterra También Pero La medicina General Normal A veces No ayudo No ayudo Por todo Entonces Yo tento También De hacer Técnicas Menos Tradicional Como Por ejemplo Ahora La vipassana Y Pienso Que Ayudo Mucho De también Utilizar La fuerza De la menta Voy a resaltar Algo Que me ha Gracias Un otro manager Hombre Voy a resaltar algo Que me parece a mí Que me ha impactado Personalmente Al verte Espero que Te siente bien Pero Yo pienso que a veces Que tengo problemas Yo creo que tengo problemas En mi vida En mi vida ¿Sabes? Y cuando te vi llegar Con tus muletas Creo que además Llevas algún tipo De férula En los pies Sí Un tipo De soporte De carbón Que me ayuda De carbono Que ayuda A sostener El pie Y la pierna ¿Verdad? Más Más El pie Que la pierna Pero sí Agarrada con velcros En cada pie Dentro de tu calzado Sí Cada día entrabas Cada vez Sí Durante diez días Entrabas A la sala Con tus muletas Te sentabas Con mucha dificultad Según yo podía ver De reojo Porque lo tenía A dos metros míos En ángulo Y podía escuchar Y sentir sus movimientos Escucharlos Y eso me impactaba mucho Personalmente ¿Sabes? Yo creo que tengo Dificultades en mi vida De problemas ¿Sabes? Y no Cada persona Tiene suyo Tiene suyo Sí Pero Es diferente Por todas Todas las personas No estoy aquí Para decir Que mi problema Es más grande Que tu El problema Pero Es difícil Diferente Y Yo pienso Que cada persona Necesita De trabajar Con sus Posibilidades ¿No? Y Explorar Las posibilidades A lo más Extremo Que es posible De cada persona Si estás Haciendo Esto Es lo más Importante Para mí No es lo mismo Para cada persona Pero si estás Haciendo Tu máximo Es Es lo más Importante Estaba pensando Justamente En eso Hablando De hacer Tu máximo Yo anoche Te pregunté Si habías Llegado Al tope De tu recuperación Después de 10 años Y de estar 5 En sillas de rueda Y otros 5 En muletas Lentamente Dedicándote A recuperar Tu vida Tu círculo De amistades Y de vida Y todavía Me dices Que piensas Que crees Que vas a caminar Sin muletas Sí Yo pienso Que sí Sí Yo quiero creer Que con fuerza Que será posible Yo pienso Que crearlo Es lo inicio De hacerlo Entonces Necesito Siempre De crearlo Y Voy a tentar De continuar De trabajar En esto Porque Si me preguntas A 5 años Si estoy aquí Con las muletas No pienso Que será posible También Entonces Siempre Las posibilidades Cambian Con la percepción Con el trabajo Que haces Entonces Pienso así Hablando Del trabajo Para acabar Para terminar ¿Cuál es Tu vivencia Tu aplicación De Vipassana De este curso De que se retiro De 10 días Acabamos de hacer Tu experiencia Personal Sí Yo pienso Que para mí Me da Un poco La fuerza De mental Con la percepción Cambiada De tener Una fuerza Una fuerza Interior De poder Mentalmente Hacer El trabajo Con mi cuerpo Porque La rehabilitación No es solo Hacer Hacer El trabajo Con tu cuerpo Pero es Una grande parte Es mental Real también Entonces Yo pienso Que para mí La Vipassana Me hace Un técnico Nuevo Un Sí Un técnico Nuevo Para explorar Y dar fuerza A mi rehabilitación Pero también En la vida En general Yo pienso Es muy importante Muy fuerte Por todo el mundo De explorar Esta técnica Sí ¿Ha sido duro? ¿Ha sido placentero? Sí Duro A veces Algunos días Mucho dolor En las piernas Pero también Mentalmente A veces Es difícil Pero yo pienso Que es un recompienso Grande En todo esto Que es Que se siente Un poquito Como Una persona Diferente Después ¿No? Sí Yo pienso Que sí Vamos a ver Los días Que siguen Que van a pasar Adentro de mí Pero Yo pienso Que sí Yo estoy Con confianza Con confianza Que yo pienso Que sí Bueno Mija Muchas gracias De nada Por dejar Este mensaje Tan potente Tan poderoso Que nos da ejemplo Aunque tú Aunque tú Lo veas distinto Por supuesto Que lo ves distinto Pero A muchas personas Como a mí Me das Eres ejemplo Tengo que decirlo Así que Bueno Pues Como siempre Voy a dejar los datos Del centro Vipassana Y todo lo referente A este trabajo Que hacemos aquí Y también En comentarios Pues esperamos Si alguien Quiere comunicarse Suerte en contacto Ahí está Ahí nos vemos Ahí hablamos